yo quisiera decir que voy a recurrir una figura muy conocida por todos y es la del vaso medio lleno o medio vacío y además añadiría un elemento que es el de muchos contrastes en américa latina en función de los espacios los niveles de gobierno que analizamos pero también en función de cada uno de los países yo diría que estamos en un vaso medio lleno porque cuantitativamente la región ha mejorado mucho respecto de los promedios que se manejaban en la década de 1990 específicamente en 1997 américa latina en digamos en promedio de diputadas de mujeres en legislativos en cámara baja tenía apenas un 10,7 por ciento de mujeres si miramos las cifras a 2023 o inicios de 2023 tenemos que se ha triplicado la presencia de mujeres tenemos más o menos un 33 por ciento en promedio por supuesto con diferencias entre países que era lo que señalaba al inicio no tenemos seis países que están por encima del 40 por ciento en presencia de mujeres en estas cámaras pero también tenemos dos países como paraguay y guatemala que están por debajo del 20 por ciento entonces es un ejemplo de cómo son los contrastes entre países también tenemos incrementos importantes en lo que son las concejalías en los niveles locales de gobierno teníamos en el año 2008 cuando yo iniciaba recién mis investigaciones pues en promedio un 21 por ciento de mujeres en concejalías y ahora observamos que tenemos en promedio también un 30 por ciento de concejalías entonces claramente desde una mirada cuantitativa hay unos avances en determinados espacios pero claro dónde está el vaso medio vacío pues en américa latina hay un denominador común que es la super representación de mujeres en las alcaldías en promedio tenemos 13 por ciento de mujeres en alcaldías en los países ha variado muy poco en los últimos años apenas un 5 por ciento de una medición que teníamos en nuestras investigaciones en 2007 es decir el avance es muy lento también tenemos por ejemplo en el tema de los ejecutivos que ha habido en gabinetes paritarios pero estos gabinetes paritarios dependen mucho de la voluntad política y en realidad bueno la representación de mujeres en promedio suele estar entre 28 30 por ciento y estos gabinetes paritarios son importantes pero son excepcionales y muchas veces son volátiles es decir se empieza con un gobierno paritario pero no necesariamente se mantiene o se termina con un gabinete paritario que es a lo que me refiero entonces tenemos estos estos matices y claramente otra conclusión que podemos sacar es que los avances que se han dado en américa latina tienen que ver con la legislación con lo normativo no esta región ha sido pionera en la regulación legal de medidas de cuota que empezaron en 1991 pero en 2008 se dio un salto hacia lo que es la paridad o se inició un salto hacia la paridad y en la actualidad tenemos nueve países con medidas de paridad en lo político electoral con un país como méxico que ha avanzado en lo que se denomina la paridad transversal con la paridad en todo es decir en todos los poderes del estado en todos los niveles de gobierno y tenemos que efectivamente esta paridad ha hecho que haya avances más sostenidos y más rápidos en la región yo diría que esos son digamos los avances por los que deberíamos alegrarnos porque no son cuestiones numéricas menores esto no significa que en algunos países todavía haya graves problemas de su representación de las mujeres sin embargo también tenemos que mirar la fotografía completa y aquí es importante señalar que américa latina es un continente de una particular desigualdad estructural una desigualdad que afecta en mayor proporción a las mujeres como hemos podido ver también cuando hemos tenido la situación de pandemia creo que se ha hecho más visible esta situación y en ese sentido las mujeres enfrentan obstáculos estructurales de partida para entrar a la política no estos obstáculos estructurales porque los derechos no son aislados sino que los derechos están interrelacionados tienen que ver por ejemplo con los altos niveles de violencia que afrontan las mujeres violencia razón de género en nuestros países tiene que ver con las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres las mujeres están por ejemplo en los empleos más precarios tienen mayores tasas de desempleo y en muchos países a igual a igual labor no necesariamente hay igual salario y hay un tema de especial preocupación en este momento en la región que es la carga de cuidado yo miraba para esta entrevista unas cifras de cepal en el observatorio de género de la cepal que justamente está en santiago y lo que me dicen los promedios en base a estas cifras es que las mujeres dedican semanalmente 33 horas al cuidado al trabajo no remunerado que tiene que ver con el cuidado mientras que los hombres apenas dedican 11 horas entonces hay unas desigualdades estructurales que limitan la participación y luego también hay ya dentro de la arena política una serie de inequidades que te voy a ir mencionando rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo pero que son igual de importantes es decir la competencia electoral por ejemplo no está nivelada al revés está desnivelada las mujeres en aquellos países donde no hay financiamiento público o no hay un adecuado reparto de este financiamiento público pues tienen muchos problemas para acceder al financiamiento privado hay también como difunden sus propuestas a través de los medios de comunicación todavía hay que enfrentarse en estos medios a ciertas miradas estereotipadas o sesgadas respecto de los roles de las mujeres hay también digamos algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales de cómo se valoran sus liderazgos que también están muchas veces cruzados por una serie de estereotipos por los cuales se le exige más a las mujeres y también creo que todavía nos falta camino por recorrer en el acceso al poder real por parte de las mujeres en las investigaciones que hemos realizado las mujeres llegan al parlamento pero por ejemplo no están necesariamente en las vocerías de los partidos en las bancadas o no necesariamente están en las comisiones en las presidencias de las comisiones que siempre se ha señalado que son como el núcleo duro de la política como puede ser digamos comisiones como la economía comisiones como las de interior comisiones como las de constitución en algunos países entonces la presencia en este tipo de comisiones es mucho menor no y luego hay un factor que vamos a desarrollar seguramente más adelante que es el tema de la violencia política basada en género que es una gran preocupación en américa latina en el sentido que está dificultando un ejercicio igualitario de las mujeres en los espacios de poder por razón de ser mujer y se minimiza o se impide o se anula el ejercicio de sus derechos políticos bueno yo aquí creo que tengo varios argumentos pero creo que el primero y el más importante es que tenemos que resituar este debate no esté este debate el tema de la paridad por supuesto es importante para la participación política de las mujeres pero es importante para cualificar nuestras democracias o sea estamos hablando de un problema de las democracias latinoamericanas y del déficit de representación que implica no tener al 50 por ciento de la población al 50 por ciento de los electorados al 50 por ciento de las militancias en digamos en una representación igualitaria dentro de nuestros sistemas democráticos es decir si no están las mujeres como se suele decir la democracia está incompleta o es una media democracia lo segundo que quisiera decir una vez que hemos reposicionado el tema en el marco de la calidad de las democracias es que esta medida lo que busca es un reparto equitativo del poder político entre hombres y mujeres no es un avance respecto de las cuotas o sea las cuotas fueron importantes porque permitieron permitieron romper con una inacción absoluta respecto de la participación de las mujeres y su presencia no las mujeres no estaban en estos espacios eran muy minoritarias pero desde su concepción situaron a las mujeres como un grupo minoritario al que había que compensar de manera temporal hasta que se llegara a lograr la igualdad en el plazo de x años no lo que se vio con el tiempo que las cuotas ayudaron a incrementar en varios países la presencia de las mujeres pero en muchos de estos países de vinieron en techos es decir las cuotas no lograron romper determinados porcentajes por ejemplo si se establecía un 30 por ciento de mujeres en la cuota pues por una serie de factores que además tienen que ver con otras cuestiones como por ejemplo el sistema político o el sistema electoral pues las mujeres no llegaban a sobrepeso sobrepasar en la elegibilidad elegibilidad el número de el número de 30 por ciento el porcentaje de 30 por ciento no es decir la cuota había devenido en un techo y en ese sentido digamos la paridad ha logrado romper esos techos y de hecho yo diría que bajo determinadas condiciones como un buen diseño y algunas cuestiones que ya decía del sistema institucional y el sistema electoral pues es la mejor política para lograr que haya más mujeres en los espacios de representación y así lo hemos visto en varios países ya varios países que tienen paridad como por ejemplo méxico como por ejemplo bolivia como por ejemplo costa rica con la paridad han logrado cifras inéditas de presencia de mujeres que se acercan al 50 por ciento en algunos casos están por encima del 50 por ciento o por encima del 40 por ciento entonces es una política muy efectiva para incrementar la representación de las mujeres en cuarto lugar diría que bueno la presencia de más mujeres hace más probable que los intereses de las mujeres los intereses específicos que tenemos las mujeres puedan ser representados y estén en la agenda pública y lo digo más probablemente porque todas sabemos que no necesariamente todas las mujeres llevan una agenda de igualdad de género cuando ejercen un cargo o ejercen una representación sin embargo cuando esto sí ha sucedido cuando las mujeres han tenido esta agenda pues a través de alianzas tanto entre mujeres como con los movimientos o con la sociedad civil o entre mujeres políticas pues se han logrado incorporar una serie de temáticas que no estaban en la agenda de los legislativos o en la agenda de las políticas públicas un ejemplo muy claro creo que es el tema de la violencia de género y las regulaciones que hay en toda la región en algunas regiones en algunos países también está el tema de la desigualdad salarial hay una serie de temas que se han incorporado a esta agenda porque han llegado las mujeres antes no estaban en la agenda y bueno yo diría que en quinto lugar es importante desde una mirada a una dimensión simbólica porque de hecho que digamos toda la sociedad y en particular las mujeres más jóvenes o digamos de diferentes sectores puedan ver que hay mujeres en espacios de decisión pues ayuda a romper los estereotipos anima a más mujeres a pensar que pueden participar en la arena política y digamos hay cambios también culturales en las sociedades que empiezan a normalizar la presencia de mujeres en estos espacios ahora también quisiera decir que bueno que estamos hablando aquí en esta entrevista de la paridad como una medida político electoral no como una medida así de reparto de poder en los cargos de representación y espacios de decisión pero también es cierto que en américa latina se está avanzando hacia un concepto más amplio que es el concepto de democracia paritaria que busca una igualdad no solamente en las relaciones a nivel público como estamos conversando respecto de la presencia de mujeres en estos espacios sino también a nivel privado respecto de las tareas que las mujeres habitualmente suelen cumplir en el espacio privado pero que es necesario también democratizar y también es necesario que lo veremos más adelante durante la entrevista es necesario también que haya un estado impulsor de políticas de igualdad para que realmente podamos avanzar un paso más hacia lo que se denomina democracias paritarias yo creo que son muchos los desafíos porque como decía al inicio aunque tenemos un vaso medio lleno desde el punto de vista cuantitativo pues todavía tenemos una serie de problemas que ya he señalado pero como se trata de priorizar yo diría que tendríamos 33 desafíos muy específicos no y voy a empezar por el tema del cuidado que es un obstáculo estructural ya las cifras hace un momento de cómo las mujeres tienen una carga de cuidado que es el triple de horas que la de los hombres y esto que implica 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 una por un lado que las mujeres ven limitado su tiempo para ejercer su autonomía económica su autonomía política o cualquier aspecto de su vida y que se quieran dedicar porque socialmente están más o culturalmente están más obligadas a asumir una serie de cargas que no asumen de manera similar los hombres y en este sentido es importante que esto sea un problema de agenda pública y un problema de diferentes actores y no solamente un problema de las mujeres en ese sentido yo quiero destacar que el año pasado se acaba de consensuar el compromiso de buenos aires hay que decir que américa latina bueno además de que los estados están obligados por una serie de instrumentos internacionales a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos pues en américa latina hay lo que se denomina la agenda regional de género que está conformada por una serie de consensos y compromisos asumidos también para poder avanzar hacia esa igualdad y el compromiso de buenos aires que se ha suscrito el año pasado es importante porque se está poniendo en el centro de la agenda el tema del cuidado como obstáculo estructural y este compromiso lo que hace es bueno recomendar a los estados que reconozcan el derecho de todos los seres humanos a cuidar hacer cuidados a autocuidarse pero sitúa el problema no en una esfera privada sino que lo sitúa en una esfera pública es decir aquí el estado las empresas todas las personas tenemos que tenemos que estar involucrados en una solución para el cuidado para liberar el tiempo que las mujeres dedican a estos a estas actividades no y en ese sentido pues hay este llamado en este momento según datos de o no mujeres hay 11 países que están debatiendo políticas integrales de cuidado no es decir por ejemplo que haya más guarderías para que las mujeres puedan dejar a los niños y puedan asumir sus responsabilidades sin esta doble o triple carga o por ejemplo con medidas que ayuden a la corresponsabilidad de hombres y mujeres como las licencias parentales en caso de nacimiento del niño o de la niña y también la promoción de nuevas masculinidades no sea como los hombres también asumen estos roles para una sociedad más igualitaria yo diría que ese es un es un digamos un nudo que tenemos que desatar estructural importante para el ejercicio de todos los derechos que además va a tener impactos económicos muy importantes para los países porque visibiliza todo un trabajo que ha estado oculto que no se ha valorizado y si se digamos si se implementan estas políticas de cuidado pues se va a querer crear también valor económico y empleos respecto ya de una cuestión específica que es la regulación de paridad en américa latina yo creo que la región como hemos visto tiene muchos es como un mosaico no tanto entre países como entre niveles de gobierno y en ese sentido pues yo creo que el ejemplo de méxico es importante es ha sido muy ha sido muy valioso poder avanzar cuantitativamente pero lo que vemos es que avanzamos cuantitativamente sobre todo en los niveles legislativos en los niveles deliberativos tanto del legislativo como del nivel local pero vemos que en otros espacios de poder en otros espacios públicos los avances son mucho más lentos como por ejemplo en los ejecutivos no con los gabinetes ministeriales o por ejemplo en los poderes judiciales o en los poderes electorales en cada uno de los países en ese sentido creo que la región tiene que empezar a avanzar en lo que se denomina la paridad transversal o la paridad en todo en todos los espacios de poder y en todos los niveles de gobierno y también tiene que empezar a debatir lo que se llama la paridad horizontal no hasta el momento lo que se ha regulado como medida de paridad es la presencia de un 50% y 50% de 50% de hombres y 50% de mujeres en las listas electorales y digamos eso es a lo largo de una lista pero no se ha regulado salvo casos muy puntuales como ecuador que está en una paridad horizontal progresiva o costa rica que va a llegar a eso a través de una sentencia del tribunal constitucional no se ha regulado que los encabezamientos de las listas sean paritarios como tampoco se ha regulado que los cargos ejecutivos en los cargos ejecutivos como por ejemplo las alcaldías tenga que aplicar la paridad entonces esa podría ser una manera importante de tener más mujeres en estos espacios donde sobre todo en alcaldías hay una muy preocupante su representación considerando que las alcaldías manejan importantes recursos y además tienen que brindar una serie de servicios a la ciudadanía y las mujeres no están en estos espacios de decisión y luego respecto de la violencia política basada en género que era tu pregunta bueno aquí lo que yo quiero decir es que estamos en diferentes escenarios en la región ha habido un importante esfuerzo por colocar el tema en la agenda pública y en algunos países ya se ha avanzado en eso pero en otros países todavía todavía no hay que explicar qué es este tipo de violencia no esta especificidad de la violencia de género en el ámbito político no y como como yo señalaba pues esta violencia se da por el hecho de ser mujer y con el objetivo de disminuir tu capacidad de ejercicio pleno de tus derechos políticos no y hay casos más graves en los cuales bueno si se ha podido documentar que en realidad esto podría ser una estrategia para expulsar a las mujeres de la política o para que el costo para las mujeres de hacer política sea incluso mayor y esto termine desanimándolas no en ese sentido bueno hay un grupo de países en los que el desafío primero es visibilizar el problema a través de evidencia y testimonios situarlo en la centralidad de las prioridades públicas y luego legislar pero lo que también estamos viendo es que bueno en este momento hay 11 países que ya han legislado lo cual es un número importante pero no hay una única forma de legislar algunos países incluyen estas disposiciones en las leyes integrales de violencia de género otros países están legislando a través de leyes específicas otros países lo están tipificando en los códigos electorales otros países hacen reformas integrales integrales y transversales de diferentes leyes para armonizar las no y además no todos los países pues tienen figuras penales para poder sancionar este tipo de violencia no entonces aquí la pregunta en realidad es cómo se legisla adecuada e integralmente no porque bueno existe existen protocolos modelos elaborados por ejemplo por la comisión interamericana de mujeres que están de la organización de estados americanos que están ayudando mucho a la legislación pero es importante no en la legislación diría yo primero una buena tipificación de lo que es y lo que no es la violencia la violencia basada en género en el ámbito político hay que definir claramente luego también esto implica una interactuación entre diferentes instituciones que tienen que hacer que avancen estas leyes no habitualmente bueno están involucrados los mecanismos de la mujer puede ser involucrado el poder judicial las fiscalías los partidos políticos órganos de representación entonces ahí tiene que haber una articulación para poder digamos hacer que las leyes avancen luego también hay que ver cuáles son las sanciones no para que sean sanciones que realmente desincentiven de estas conductas y no hay que olvidar que primero también hay que prevenir es decir explicar qué es y tener digamos protocolos que ayuden a evitar estas conductas y luego también la reparación porque cuando sucede este tipo de actos por ejemplo en una campaña electoral que se ejerce violencia contra una mujer que está haciendo campaña electoral si las medidas de protección y reparación no son rápidas no son ágiles pues la campaña electoral terminó la mujer se ve afectada y esto ya no se puede no se puede retroceder en el tiempo entonces digamos hay una serie de requisitos para que estas legislaciones puedan ser más fuertes puedan tener más digamos más aplicabilidad y pueden ayudar realmente al objetivo que es erradicar la violencia y luego está la cuestión de la implementación que a veces dejamos de lado este tema porque hay tantos esfuerzos en América Latina por conseguir la legislación que luego la implementación como que queda pues en un segundo lugar cuando es igual de importante y esto porque le digo porque hay ejemplos dramáticos en la región de una legislación que ha costado mucho como el caso de Bolivia que aprobó la primera ley de acoso y violencia política contra las mujeres pero en 10 años de vigencia solamente ha tenido dos sentencias entonces digamos si la ley no se va a poder implementar pues entonces va a quedar simplemente como una ley escrita pero no una ley efectiva para la defensa de los derechos políticos de las mujeres en el caso peruano también se ha dado la ley pero necesitamos una reglamentación que defina mejor los procedimientos o que defina mejor las sanciones o que defina mejor ciertas vías de aplicación entonces si eso no existe hay que hacer una reforma a la ley o hay que ser muy claros en los reglamentos aunque lo mejor sería tener la suficiente claridad desde el diseño de la ley entonces de alguna manera esos son los desafíos que yo veo en este momento en la región por priorizar algunos porque sí creo que al hacer el diagnóstico he mencionado muchos más problemas bueno yo diría que esto es una preocupación muy grande en la región porque estos discursos digamos nosotros estamos en una sociedad que todos sabemos que culturalmente es patriarcal entonces siempre han existido este tipo de discursos pero nosotros nosotras las mujeres tenemos una serie de luchas para lograr avances no para digamos salir de estos roles que culturalmente nos han asignado y que nos han impedido el ejercicio de muchos muchos derechos o sea de esto se trata la igualdad de género de que las mujeres y los hombres tengamos iguales recursos iguales oportunidades e iguales derechos entonces yo en mis análisis siempre suelo enfocar los cambios no como algo estático sino como algo dinámico no y lo que tenemos que saber es que cuando hay una acción siempre hay una contrarreacción y esta contrarreacción lo que busca es detener o aminorar los logros alcanzados o los cambios impulsados no y no cabe duda que en los últimos años han sido tiempos de grandes movilizaciones de las mujeres y yo diría de una importante ampliación de la conciencia feminista no solamente entre las mujeres sino también entre muchos hombres y en muchas sociedades no sea ha habido avances culturales importantes y es en este momento cuando aparecen estas contrarreacciones y yo bueno creo que hay muchas razones para preocuparse pero yo quiero enfocarme en dos y yo creo que la primera sería que este tipo de discursos que están negando la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres y creo que hay mucha evidencia de que estas desigualdades existen pero se están llegando de este tipo de discursos por ejemplo cuando niegan la existencia de violencia de género contra las mujeres pues están negando desigualdades existentes pues yo lo que veo es un peligro en primer lugar respecto de su expansión en ciertos segmentos sobre todo los y las jóvenes que pueden ser más vulnerables a este tipo de discursos porque además no digamos estos grupos y discursos actúan muy articuladamente tienen mensajes emocionales muy directos y además están muy amplificados por las redes sociales no entonces a mí me preocupa que justamente la juventud que es la llamada a digamos a tener estos avances en las mentalidades que se construyan mentalidades más igualitarias para una sociedad más igualitaria y más justa pues justamente ellos sean puedan ser uno de los principales afectados por este tipo de discursos y en segundo lugar en el ámbito político a mí bueno lo preocupante es cuando llegan a las instituciones a las instituciones políticas no porque yo crea que son una mayoría que hasta donde hemos visto tanto en europa o en américa latina en realidad no son digamos por ahora en la mayoría de países no son la mayoría aunque algunos y bueno si están alcanzando el poder pero todavía no son la mayoría pero si la preocupación es que llegan a los espacios y de repente estos escaños que puedan obtener o está este acceso cargos ejecutivos en los que puedan estar pues les da el poder para impulsar una agenda en contra de los derechos 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 que nosotros de alguna manera hemos podido tener la tentación de creer que eran derechos ya logrados irreversibles pero que vemos que bueno agendas digamos de proyectos de contrarreforma pues se van presentando en los legislativos o intentando en los ejecutivos no entonces yo creo que por eso más que nunca necesitamos seguir haciendo pedagogía sobre lo que es la igualdad entre hombres y mujeres que es un tema importante como yo decía al inicio no hay para redondear la idea no sólo para las mujeres sino también para la democracia y el desarrollo y creo que es importante también apostar por los contrapesos no y en ese sentido quiero resaltar la importancia de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas no están ahí alertando y que están ahí haciendo dique de contención frente a estos dos intentos de retroceso porque siempre puede haber un riesgo latente no y en ese sentido bueno yo creo que siempre siempre hay que recordar las palabras de simón de bubar que decía que digamos nuestros derechos los derechos de las mujeres nunca son adquiridos que siempre puede haber una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen y eso hace que tengamos que estar siempre alertas